Para hacer un buen hummus necesitas un ingrediente esencial Y ese ingrediente esencial es el tahini Y hoy te voy a enseñar como hacerlo con tu picadora Twitch Again Y para eso necesitaremos unas semillas de sésamo Echamos una gotita de aceite en la sartén Y yo le voy a echar 150 gramos de semillas de sésamo Y las tostamos bien, poquito a poco, a fuego medio o alto Hasta que queden bien doraditas Y cuando estén bien tostadas, las dejamos reposar 10 minutitos Abrimos nuestra picadora Twitch Again y echamos todas las semillas dentro Y le echamos 2 cucharadas de aceite de oliva Cerramos nuestra picadora y vamos a darle caña En este proceso tenemos que tener paciencia y constancia Porque esto no es una picadora eléctrica que lo haces en 5 minutos De vez en cuando vamos echándole un poquito de agua Y otras veces le echamos un poquito de aceite Hasta que consigamos la textura que estamos buscando Yo normalmente le suelo echar 3 veces aceite o 4 como mucho Y luego con el agua pues voy consiguiendo la textura que voy buscando De vez en cuando hay que ir parando para ir acomodando las semillas Que se nos van acumulando alrededor de la cubeta Y ir echándole un poquito de agua para ir cogiendo la consistencia que estamos buscando Como veis es un proceso que es poquito a poco Y cuando ya he conseguido ya una masa ya un poquito más consistente Ya lo que le hago es echarle el último chorrito de aceite Y lo sazono Le echáis la sal que vosotros veáis Cerramos y a darle caña Bueno, esto ya va tomando forma Ahora con una masa compactamos la masa Le echamos un chorrito de agua y le ponemos la pala batidora Ahora con la pala batidora lo que estamos haciendo es amasar bien la masa Y luego ya le damos el último toque poniéndole la cuchilla Fijaos la textura que ya estamos consiguiendo Y ahora para rematar lo final le ponemos la cuchilla y le damos el último toque Y si te gusta la picadora Twitch Again en mi perfil encontrarás un enlace directo a mi página web Y bueno ya lo tenemos listo Ha sido un proceso largo pero lo hemos conseguido En una picadora eléctrica lógicamente tarda 5 minutos Y con la picadora Twitch Again lo haremos más o menos en unos 10 minutos Pero el resultado no tiene nada que envidiar a una picadora eléctrica Y ya tienes tu tahini listo para hacer un hummus delicioso ¡Adiós! ¡Adiós!